¡Hola gente! Yo te hacemos de nuevo para el canal Ya no me da más la garganta Pero en serio gente Hoy vamos a ver un video especial Cuanto menos curioso Porque hace tiempo No subo video Entonces pues ya quería volver con esto Y volver a lo grande Probablemente si este video Lo veráis unos días después de su lanzamiento O sea es que no he subido video Aún más De lo que ustedes creéis O sea yo acá llevo un tiempo sin subir video Pero cuando veáis este video Probablemente ya lleve inclusive más tiempo Así que No lo sé gente Pero bueno Hoy sabía que iba a pillar Pero bueno El mapa ni me ha cargado O sea como te voy a decir que iba a ganar Pero bueno gente Si notáis un poquito de música Por ahí en el fondo He querido colocarla Un poquito de detalle Se me va el volumen en el pug Por alguna razón extraña Que algún día entenderé Pero Hoy no va a ser ese día Entonces Bueno gente Vamos a caer acá A ver A ver Que pasa Que pasa en esa partida Si va a ser un epic fail O que O va a ser un epic moment Epic moment Ahora que sea un epic moment Porque eso me beneficiaría El epic moment A ver que tal A ver que pasa con el epic moment O que A ver que pasa Me carga alguien Venga Nos vamos Nos bajamos Lo luteamos Bien Tipo Ahí está Casito Casito me hace la del burro Pero bueno Pero ya nos podemos curar Ya nos curamos De hecho así que Venga Mi casito me hace la del burro Así que No preguntes Cual es la del burro Solo digo Que casi me hace la del burro Y Porque no sé Yo estoy loco Y digo cosas extrañas Como que me hizo la del burro A ver otra kill Venga Epic moment Epic moment Epic moment Epic moment Ostras Que me disparó Que camper Que camper Que camper Que camper Niño Que camper Que camper Que camper Niño Que camper Que camper Que camper Hijo Que camper Es que Es que yo ya me imagino Lo que tengo Armado por allá Es que ya Es que yo ya me imagino A ver A ver A ver A ver Que pasa A ver Que pasa en esto Momentos de augurias A ver, a ver A ver, a ver Se fue por un momento la music Ya me lo cargué, venga 3 kills, eh Venga, a ver Primera partida que me dio me sale, ¿no? Epic moment Come on Me imagino que estarán Por acá No hay que otro A ver qué tal, a ver qué tal, eh Las que tengo acá montadas Jope, de verdad, bueno Estaba haciendo épico Hijo, 3 kills Nada mal, nada mal A ver A ver, a ver qué tal A ver qué tal Que sale, eh Estar bastante Juego 7 es con esto, eh Con estos momentos A ver, venga, venga Acá es cuando más necesitamos Todo Venga, ahí Caemos A ver Jope Tenemos suerte Que lo dudo Pero venga Tremenda la que le hice Jope A ver A ver en dónde puede estar Aler botón A ver, a ver Porque va a comenzar Lo serio Que yo soy Música A ver Este hombre va A ver Buena, buena, eh Buena esa, buena esa, eh A ver, a ver Si tenemos Oh, por Dios Qué suerte Qué suerte Qué suerte La que estoy teniendo Acá, a ver A ver Qué tal, eh A ver Qué podemos camper acá Pero qué Qué somos Qué somos Campers o qué No, no, no No somos campers Entonces por eso nos vamos Percá, tal Tremenda la que nos vamos Tremenda la que nos vamos A ver, que pasa A ver que tenemos Oh por dios, pero Que le Dios, que locura Están lejos O sea, es que flipante Pero bueno A ver Quentin Tarantino, o que Uf, ya 7 minutos Es que el tiempo Se va volando, gente, es que el tiempo Se va volando, a ver que tal Venga, la musiquita, la musiquita, la musiquita A ver que tal El tiempo va volando, gente, el tiempo va volando A ver, bloqueo bro Otra vez las careles No es mala arma, pero No siempre es mejor Llegar la misma arma Entonces hay que alternar un poquito A ver, a ver, a ver Sí, por cierto Seriedad al 100 Es que como yo lo sabía Ope, pero que Con una cosa Es que flipante No Ya, a ver, venga, a ver Yo sé Yo sé que puedo, eh Puedo lograrlo, puedo lograrlo Venga, venga Venganza, venganza Acá, 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 entonces Ah, la venganza Yo sé que en alguna A ver, yo sé que en alguna En alguna En alguna En alguna La lograré Hacer, eh Me lograré Vingar A ver, venga, a ver Si voy recto A ver Es que flipante Es que me están intentando dar un tiro Deben estar por acá Camuflado Jope, jope, jope Jope Como yo me los conozco Hice Venga, donde está el otro Ya se escondió, ¿no? Ya se escondió Al parecer, ¿no? Estoy esperando a que yo vaya Por el lujo Es que, es que lo sabía Es que como está esperando A que fuera por el lujo Ahí sí se paró, ¿no? Ahí sí se paró Es que yo lo sabía A ver, bueno Fue buena partida, gente Hasta aquí el video de hoy Comentad, compartid